Hola, buenas a todos. Hoy vamos a jugar a Team Fortress 2 y estoy con Carlos, que es un jugador que no tiene micrófono y... ¿Dónde estás? ¿Estás en otro equipo? No, soy el ingenier enfrente tuyo. Ah, y David, eso. Vale, coño, no te veía. Aquí está Carlos y ahí está David. Hola. ¿Qué nick tenías en el... en Youtube? Porque tenías otro nick, ¿no? Era... Ah, sí, era un admirador de X-Tifón o algo así. Ah, sí, 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 admirador de X-Tifón, no sé qué, sí. Ay, ¿qué coño estoy haciendo? A ver que estoy de medici... ¡Ups! Vale, 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 que ya te estoy curando, tranquilo. Bueno, aquí no hay nadie. A ver, estoy curando a Carlos para el Soldier, a ver si... Dios, macho. Muere, muere, muere. Me están... me están acribuyendo. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿No me dispares a mí? Medic, medic, medic. Necesito la vida, es mía. Voy a tener que... Lo que tenía... Estaban quemando por detrás a Carlos. Y yo no podía hacer nada. Soy kamikaze y ya casi llego a... A ver, voy a colar el Heavy. Venga, Heavy, tira pa'lante. Pero... Pues sí, sí, te estoy curando, no me llames. Venga, ya matalos. Tienes que haber empezado, como me he puesto a grabar, Tienes que haber empezado... A cargar el Uber. O sea, la supercarga... Le perder la invencibilidad, pero... ¡Uff! ¡Mierda! 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 ¡Yolo! ¡Yolo es Heavy! ¡Vamos Heavy! ¡Vamos Heavy! ¡Ah! De gana Focuser a mí, evidentemente. ¡Vamos! Esto ya está. El punto se tiene que estar capturado ya. ¡Ah! Te iba a curar. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. ¡Madre mía! Nunca consigo cargar el Uber, macho. Para matarlo a ese tienes que poner... ...bombas aquí, en la pared. Y explotarlas. Joder, macho. Está... Está exominado. Estas. Muere. ¿Eso se atraviesa? Sí, las explosiones se llegan. ¡Mierda! Me han matado a mí. Pues ya que se me ha matado. He matado a alguien. ¡Sí! ¡Ya no están! ¡No! Venga, hombre. No por culo. No, va a ser que no. Así no llego a ningún lado. Vale, me voy a poner el Demoman. No, se resolvía. Que por esto tengo que decir que el... Espérate. Madre mía, madre mía. ¡Yush! Me ha mandado a tomar por culo. Voy a cobrarme a la base porque al fin es que voy a aterrizar al lado. ¡Ah! 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 ¡Dios! Tengo que decir que hasta el viernes. Por otro, si queréis echar alguna partida y que la grabe. Que hasta el viernes grabaré. No, esto ya es nuestro. ¿Qué es eso desde aquí? ¡Quítelo! ¡Oh! 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 Que normalmente dije que era hasta el jueves o algo así, pero que bueno, o sea, hasta el viernes, para dar un poco más de tiempo a que la gente se apunte y juegue o algo. ¡Ey! Que juguemos todos en el mismo server. Sería genial. Eso será complicado por el tema de la hora porque ahora mismo son... Hostia, que es heavy. Ah, sí es cierto. Allá deben ser ya las 11. Aquí son las... Las 11 y 20, de hecho, son ya de la noche. Así que el vídeo este estará subido, vete tú a saber cuándo. ¡Oh, Dios! ¡Ajá, Dios! Tío. Vale, me acaba de dar un lagazo muy raro porque he visto como alguien atravesar la pared y... ...o no puede ser. ¡Ah! ¡Esper short,leben muchas veces! Al menos estaba un trading внимание. ...no podible... ...no aspira... ...no podible... ...no podible... ...no podible... ...no podible Vamos a mirar�� Esp Righto. de transporte bueno aquí yo primero yo ya voy andando ah venga ya macho no consigo cambiar de arma a tiempo muérete muérete macho si es que no tenemos no tenemos medic tenemos un médico nada más a ver si me matan seré medic joder porque pensaba que este tío era liado me he quedado a punto de morir voy a capturar no un sentinela voy a hacer una trampa por ahí pero es que míralo soy medic me salen de la nada no te curaré estos son azules ese no es azul pero bueno me lo ha llevado me lo ha explotado conmigo te curo medic somos invencibles para con todo el transporte porque no me te transporta a ver no sirve es la salida pero es que me creo que es la salida que hace y la salida si se preparó dios ahhh me vengo de alguien mira el medic como se emociona ahí va no se ha metido quien quiere vidas siempre tengo que recargar macho no por culo no no quiere no quiere me agarro acá macho nos están comiendo el terreno vamos estoy yo contra el mundo vamos 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 estamos invencibles está justo reventando la mina y no aquí quiere medic ah todos quieren ya caí ya llego normal ah dios mío están todos aquí bueno mira que lo da eso me-me muero ya no 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 la aca gente se cubra Ya, aquí está. Macho, clavo todas y no se mueve. Los dejo a nada. Supercarga. No, me alejo. Ah, Spike. Está supercarga también. Ah, no. Macho, ¿en serio? No hemos jodido atacar el puño y te lo apunto. Que la gente no entra. Ya sé qué haré. Sobreviviré y hacer eso. Joder, estúpida espía. Joder. Me encuentro a todos los enemigos, macho. Eso que estaba quemando. Tiempo extra, sí. Sí, mira que todo el tiempo está como se tiene. Porque es algo quemando en ella. Mírame, no me matan. Soy Spike, creo que soy uno de ellos. ¿Dónde la caja de estas para afuera? No sé, es que no puedo abrirla. Ahora atacamos. Ahora defendemos. Espérate, ¿sacame de equipo? ¿Eh? Soy rojo. No, sí, yo también soy rojo. Vamos, vamos aquí. A ver. Aquí voy a hacer el marco de la puerta. Vamos, vamos. Tal vez están un poco arriba además, pero... Un pistola interseccionado. Eh, yo quería la munición. Mira. Como que todos protegen aquí nadie de ese lado. Voy allá. Toma, toma fuerte. Nooo, superrecarga. Están muy superrecarga ya. Allá. Y no se les gasta. Ahora, ahora. ¿Qué nos ha gastado? Rápido, rápido. Ya. Vamos, es un Spike. Amen. Venga ya, en serio macho. Le he reventado todas las granadas y no da ninguna. No hay que ir a la zona. No hay que ir. No hay que ir a la zona. No hay que ir a la zona. A ver... Ya respawnió, a ver. Eh. Pensaba que nos hacían caerlo al primer punto, ¿no? Ah, 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 ah. No me dañas. Soy más pro que tú. Ahora me está dando bastante lag, más que antes, antes podía jugar más o menos, pero ahora... Es que el servidor casi está lleno, nada más falta uno para que se llegue. 188, bueno, no es tanto, tanto, pensando... Bueno, ya está, fue un macho que no se muriera heavy ese, macho. No, sí que sí que me está dando lag. No podía moverme al sitio. Ojo, justo ahora que estoy grabando es que no me dan lag. Porque antes me iba bien, antes, ¿no? Por lo menos un poco de delay había, pero tampoco se me quedaba colgado. No, o sea, se me quedaba de repente dando trompicones esto. Joder, ¿qué hace un este aquí atrás? Un scout que ha salido de la nada. Sí, él se pone atrás de ti, te disparas. No veo a nadie. Las puertas están abiertas, alguien va bajando. Ah, es un paero. Ah, hay un... Ah, qué canasta le he hecho al puñatero. Al campero. Toma. Ven, sal de ahí, camper. A ver. Ah, cabrón. Ah, sí. Por fin soy Pyro. Mi clase favorita. Joder, ¿qué otra mierda es? Me están curando, por lo menos. Muere, muere, muere. Muere, muere. ¡Hala! Eh, hola. Parpaderos. Me han robado. Quería irle yo también con la... Con la espada. Mira lo que acaban. Macho, necesito curarme. Médico. Médico, no huyas. Cúrame, muéreme. Oh, dios. A los novieja, dios. Hola. Están todos aquí en la base. El médico y... Ya, ya. Nada más hay un médico, ¿crees? Mierda, mierda. Cúrame. Mierda. Cúrame, 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 cúrame. Vale, no hay forma. Esos no más solos. Médico, ven a mí. Viene. Yo a ver si los puedo salir a ellos de alguna forma. Res, voy. Mierda, no hay ni torreta que tienen para protegerse. Estaba saliendo por detrás, pero tenían una torreta de estas. Estas no sirven. No sé por qué lo hacen. No sirven de mucho. Ah. Dios. Dios. Todo un spike. Nadie me hace daño. Soy súper pro. Soy yo. Madre mía. No puedo. No puedo. No puedo pasar por ahí. Yo ayudaré. Vamos. Soy yo. Vamos. Vas más rápido. Tengo la. A ver que piense estar. No. Va en tropa. No, macho. He matado a uno. No, he matado a una centinela solamente. He matado a un scout. Ah. Me está atacando. Me curé, tonto. Tonto. Me he curado. Necesito al medic. 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 Bien. Ya. Tonto. Tonto por la parte. Sí. Qué demonios. Me he hecho enserio. Esassado. Qué me dan ahí. Ahhh. December no llegue. No. Perdemos. Nada, no. Nasc. Voy a proteger a esta zona de aquí que nos está entrando siempre Mierda, puñetros camperos, macho Voy a ir, adiós Hola Voy a arreglarme el problema Oh, me da mucha lag Si me juego, a dos curando a uno y te aseguro que eres tú Wow, dios Tengo lag, voy Luego ir Macho, no abre Abrir Oh, no, espera, espera, campero Me ha secado volando por los aires, este Ataque, no se queden ahí No me queda munición Au, 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 au Médicos, curarme Nada Ahora sí que nos van a caer al punto Bueno, no sé, a ver Yo soy superfuego, conmigo puede Médico, médico, auxilio Si, antes tenía que haber dos médicos y no me han hecho ni un puñetelo al caso, macho Está con guincio de vida Es que los scouts nada más saben disparar por la espalda ¡Aaah, dios! Venga, ya da el favor de no morirse más Es esa suicida Oye, de hecho cuatro asistencias seguidas, maldita sea Cuéranse todos Abrirme, no, hombre, si no pasa nada Abrelos, la puerta Ah, no, no, no las abres Oh, oh, me disparan, oh, adiós Adiós, adiós, adiós Qué malo se quedó Bien, acá, acá, pasa Ahí está, muy bien Ay, mierda, aquí queda otro Es un hitter Ah, me atacaron Está abajo de demasiada gente ¿Estás en la puerta? Venga, ya no entro Ah, sí, cierto, ya Ah, justo cuando llego yo Muere Muere, 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 tío Oh, venga ya Ah, ahora atacó Alguien me atacó Ah, no es justo Perdí Justo en el último momento Eh, no, no me lo matéis Quiero rajarle Vale En el último momento Pasan al equipo contrario y pierdo Bien ¿Te han cambiado de equipo justo al final? Sí, mira ahí dice mi nombre Pinky Ahora soy rojo No jodas Yo ahora soy azul Pero bueno, a todas formas creo que voy a parar ya la grabación Un par de partidas está bien Para que luego no sea demasiado largo Pues a ver si más gente se anima Creo que Bueno, creo que ya me dijo uno que quería jugar mañana Así que mañana jugaré con Por lo menos Con Sergio Que es otro con el que El que ganó el concurso del Ah Del Dungeon Defenders Y No sé Qué más Pero Probablemente juegué por la tarde temprano Así que ya Así que ya no Creo que Bueno, sería demasiado temprano para vosotros Así que bueno De todas formas por la noche estaré Aunque sea grabando o no Podemos jugar un par de partidas también Yo es que ya me voy a desconectar Así que Nos vemos otro día Hasta luego Adiós